El Salón de Actos del Aulario II de la Universidad de Alicante ha acogido este jueves 9 de marzo el acto de presentación de los nuevos portales virtuales que la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes de la UA ha diseñado para dos poetas de referencia, como son Miguel Hernández y Antonio Machado. Sepan que desde el Gobierno de España apreciamos y mucho lo que se hace desde aquí. Porque realmente lo que se ha hecho aquí a lo largo de casi 25 años es magnífico. Y que en una misma universidad exista una biblioteca virtual que celebra cuando las cosas pasan a ser dominio público. El acto presidido por la rectora Amparo Navarro ha contado con la intervención del ministro de Cultura Miquel Iceta y la consellera de Universidades, Ciencia y Sociedad Digital Josefina Bueno, además del escritor Luis García Montero y de los catedráticos encargados de presentar en público los nuevos portales temáticos José Carlos Rovira y Ángel Luis Prieto de Paula. Qué bonito y qué mágico es aunar ese mundo de las letras con el mundo de la tecnología. No se entiende ciencia-tecnología sin las humanidades, que son el oxígeno del alma, donde siempre volvemos cuando tenemos algún momento difícil. La biblioteca virtual Miguel de Cervantes pone al alcance de los usuarios de todo el mundo obras relevantes de la cultura en las diferentes lenguas hispánicas de forma libre y gratuita, así como la investigación y estudios más relevantes en torno a ellas. Es la inauguración de las bibliotecas de autor dedicadas a Antonio Machado y a Miguel Hernández, dos de los grandes poetas del siglo XX que además constituyen un símbolo de reivindicación del civismo y de la libertad. Entre sus misiones destacan las de impulsar la investigación en las diferentes áreas de las humanidades digitales y llevar a cabo el desarrollo y análisis de herramientas y servicios tecnológicos que faciliten la utilización y el aprovechamiento del creciente conjunto de materiales digitalizados. Asimismo, la biblioteca desarrolla una labor editorial propia por medio de diferentes colecciones en formato digital como medio de difusión y transferencia del conocimiento humanístico.